Se polmó la rumba Se polmó la rumba Se polmó la rumba Se polmó la rumba ya A bailar, a gozar A bailar, a gozar Con mi rumba Con mi rumba Ya la rumba se polmó 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 Que rica, que rica, que rica mi rumba Ya la rumba se polmó Ay, esto ya lo puedo coser Y a la rumba se formó Bueno, bueno, prefiero gozar Y a la rumba se formó Ven, 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 ven Y a la rumba se formó Ay, esto ya lo puedo coser Y a la rumba se formó Ay, esto ya lo puedo coser Ay, esto ya lo puedo coser Y a la rumba se formó Ay, esto ya lo puedo coser Y a la rumba se formó Quidi, 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 la rumba te llama Y a la rumba se formó